En esta clase vamos a hablar de vibradores. El tamaño físico que vamos a encontrar en los dispositivos podría ser diferente, pero al final en funcionamiento es el mismo. Ernesto, por favor explícanos cómo funciona un vibrador. A ver, el vibrador no es otra cosa que un motor, es decir, un campo eléctrico que se va a mover a través de un campo magnético. Ese campo eléctrico se crea a través de una corriente que tú estás aplicando con una fuente y va a provocar que la diferencia que hay entre los diferentes campos magnéticos que tiene interno, en el estator, pues cree ese movimiento. Y el vibrador en sí se forma con la excéntrica, algo que prácticamente tiene un trozo de metal que va a girar y por su forma es lo que crea la vibración. En realidad, yo siempre comienzo, todo lo que es trabajo de motores, da igual el que sea, hace muchos años, siempre empiezo por medir la impedancia del devanado. Eso me dice si el devanado está abierto o no. Y después paso a alimentarlo con Voltar, porque puede ocurrir lo siguiente. Cuando conoces el devanado, es decir, el valor de la impedancia, cuando se quema o algo así, ese valor lo que ocurre es que disminuye. En este caso, en este caso tenemos 30,27. Bien, todos los vibradores de este tipo, más o menos me dirán eso. Si en un momento determinado nos llega a taller y el vibrador tiene menos resistencia que esa, entre 15, 16 y me refiero exactamente a ese modelo, porque por ejemplo, ya esto es otro modelo que tiene una impedancia diferente. Y al tener esos valores diferentes, lo podemos anotar. Y si ese valor baja, es que se ha dañado el devanado interno del motor. Por lo tanto, hay que cambiar el vibrador. ¿Por qué razón? Bien, muy fácil. Porque si no cambias ese vibrador, terminarás quemando el driver que controla la vibración. El que va a aumentar. Exacto. Y entonces, no está preparado para una corriente tan alta. Recuerda, si baja la impedancia o baja la resistencia, la corriente aumenta. Y entonces terminará el driver esforzándose por mover ese campo y al final, eso creará que el driver termine dañado. Tendrías que cambiar entonces vibrador y driver. Una vez hayamos realizado esta medición con el multímetro en escala de ohmios, ¿Cómo podríamos hacer que este motor funcione? Directamente aplicándole una tensión. Siempre recuerden, cada motor, cada vibrador, pertenece a un modelo determinado, a un equipo, y ese equipo, seguramente en el diagrama electrónico, tendrá el voltaje del motor. Puedes aplicarle ese voltaje o un voltaje menor. 2,5 serían correctos, 2 voltios también serían correctos. Aplicándole esa tensión, tiene que mover el rotor, que es lo que está ocurriendo en pantalla. Si le aplicamos esta pequeña tensión, el rotor enseguida se mueve. Y de esa forma queda, repito, comprobado que funciona. No obstante, repito, una de las cosas y una de las averías que puede ocurrir, cuando trabajamos con motores vibradores, es que nos baje la resistencia, porque el campo comienza a quemarse. Si ese campo, comienza a quemarse, le vamos a pedir más corriente al driver. Por lo tanto, lo que puede ocurrir, es que de repente, lo demos por bueno, porque se mueve. Lo demos por bueno, porque se mueve, porque vibra, y no lo cambiemos por eso. Si vemos que la resistencia es menor, lo aconsejable es cambiar. O asegurarnos, si tenemos el esquema o el diagrama de este dispositivo, que esa sea la esperanza correcta. Eso sería lo que yo haría. Ya irnos a lo más de lo más, porque yo puedo irme a más en este caso. Es muy fácil. Utilizamos dos multímetros, uno de ellos, o utilizamos el tester y lo alimento con un USB. En vez de cambiarle y meterle 5 voltios, corto y le paso el positivo de la fuente con el USB. En este caso, uno de este tipo, lo paso a 3 voltios o 2,5 y verifico la corriente del motor. Todos los motores, cuando se estabilizan, que ya dejan de dar ese pico, tienen una corriente estable. Con esa corriente y esa tensión, ya lo dejo en mi taller, como que este motor consuma esta corriente, y con eso doy por hecho, de que todos los motores o vibradores que me pasen de ese modelo, tienen que medirme esta corriente. Si lo veo en exceso, es que está dañado, aunque funcione. Sería una medida de referencia, que podría variar ligeramente, pero ya tendríamos una medida. Ya tendríamos otra medida que puede darnos el consumo de este vibrador. Exacto. El consumo es lo que me va a determinar, si la corriente que demanda en un trabajo es lo que me dice si está correcto o no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!